¡Suscríbete al canal! Ya que no puedo estar presente por cuestiones de trabajo ¡Saluditos compa! El pájaro cardenal alegre en los campos Con su modo de cantar ¡Qué bonito canta! El pájaro cardenal alegre en los campos Con su modo de cantar ¡Rico! Un domingo que a los campos fui Vi cantar un cardenal Con su canto yo me estremecí ¡Ay, qué alegre cantaba ese animal! Un domingo que a los campos fui Vi cantar un cardenal Con su canto yo me estremecí ¡Ay, qué alegre cantaba ese animal! ¡Qué bonito canta! El pájaro cardenal alegre en los campos Con su modo de cantar ¡Qué bonito canta! El pájaro cardenal alegre en los campos Con su modo de cantar ¡Rico! Claro que sí, hombre Saluditos para el profe Juan Y hombre, ya que gracias a él Estamos aquí en este lugarcito En el bar La Esquina El cardenal es un bello pajarito Que en el campo luce su color Con sus alas de color bonito Siempre va en busca de un amor El cardenal es un bello pajarito Que en el campo luce su color Con sus alas de color bonito Siempre va en busca de un amor ¡Qué bonito canta! El pájaro cardenal alegre en los campos Con su modo de cantar ¡Qué bonito canta! El pájaro cardenal alegre en los campos Con su modo de cantar ¡Ay, qué nombre, mi gente bonita! El pájaro cardenal Gigantes BB de la Costa